El tercer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato declara, artículo primero, se erige en partido político la municipalidad de Huizeo de Abasolo. Artículo segundo, la cabecera se eleva a la categoría de Villa con el título de Huizeo de Abasolo. Artículo tercero, el gobierno nombrará desde luego al jefe del partido que quedará dotado con 600 pesos anuales. Artículo cuarto, el ayuntamiento se compondrá de cuatro regidores y dos síndicos procuradores que se nombrarán con arreglo a la ley de la materia verificándose las elecciones para el presente año, el segundo domingo de febrero. Artículo quinto, habrá dos alcaldes que se nombrarán en los mismos términos del artículo anterior. Artículo sexto, habrá un secretario para el ayuntamiento y jefatura con la dotación anual de trescientos pesos que pagarán del fondo municipal. Artículo séptimo, se adiciona el presupuesto del estado con la cantidad relativa al sueldo del jefe y el municipal, con la que corresponde al secretario y gastos de oficina que se fijan en cien pesos. Lo tendrá entendido el gobernador del estado y dispondrá se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. Dado en Guanajuato, el doce de enero de mil ochocientos setenta. Firma Fral de P. Páramo, Ann de Gámez, José Zambrano y Contreras. Gracias. Sí, bueno, vamos a pasar a continuación con la participación, hacemos la aclaración, no es del Sedentis, es el grupo Yolomatzeguami. Ellos nos habrán de mostrar una serie de estandartes y pedimos pues la presencia del maestro, de nuestro cronista, maestro Agustín Ceballos, quien se encargará de llevar la lectura de estandartes. Bueno, pues vamos a recibirlos con ese mismo júbilo, con esa misma alegría, porque hoy, hoy Abasoro está de fiesta, hoy estamos de fiesta porque estamos cumpliendo ciento cincuenta y dos años de municipalización. Y aquí los tenemos, haciendo la aclaración, grupo Yolomatzeguami. Bienvenido, grupo Yolomatzeguami. Abasoro es el poseedor de todo un legado histórico, un legado histórico que se ha construido a través del tiempo con el esfuerzo de todos sus habitantes, de los cuales nosotros formamos parte y somos privilegiados. Abasoro tiene un pasado histórico mucho, muy importante, de mucha relevancia. Abasoro no solo se llama así, Abasoro es toda una historia. Abasoro no solo por primera vez recibió el nombre del coiceo de mil quinientos treinta y dos a mil quinientos cincuenta y nueve. Durante la etapa de la colonización de México, Hernán Cortés manda a estas tierras a Nuño Beltrán de Guzmán para que realice la conquista de esta parte de México. En este lugar ya había asentamientos indígenas de indios, chichimecas, guamares y huachichiles. Cuando se manda la primera incursión a este lugar de los españoles, recibe el nombre de coiceo. Posteriormente, se le establece el título de instancia de coiceo de mil quinientos cincuenta y nueve a mil quinientos noventa y ocho. Durante este espacio, durante esta etapa histórica, Abasoro empieza a ser poblado por españoles, por criollos, pero sobre todo sobresale la población indígena, muy orgullosa de su lugar. La evangelización de México corrió a cargo de los misioneros franciscanos y se establece por primera vez la Santa Misión de San José de Ojo Caliente de mil quinientos noventa y ocho a mil seiscientos ochenta y cuatro. En este lugar se establece el primer lugar para indios encargados de la evangelización. Posteriormente, recibe el nombre de hacienda de coiceo de los naranjos de mil seiscientos ochenta y cuatro a mil ochocientos cincuenta. Ya establecido en este lugar una hacienda que poco después toma gran importancia por su producción y por su generación de actividad económica. Posteriormente, recibe el nombre de congregación de coiceo de los naranjos de mil ochocientos cincuenta a mil ochocientos cincuenta y dos. En seguida, se le da el título de pueblo de coiceo de Abasoro de mil ochocientos cincuenta y dos a mil ochocientos setenta. Adquiere el rango de villa y municipio de coiceo de Abasoro de mil ochocientos cincuenta en adelante. En mil novecientos cincuenta y tres a mil novecientos cincuenta y tres se le da el título de ciudad, ciudad de coiceo de Hidalgo en honor al padre de la patria que nace y es bautizado en este lugar. Y finalmente, ciudad de Abasoro a partir de mil novecientos cincuenta y tres en adelante. Este es el legado histórico que Abasoro ha recibido de cada uno de sus ciudadanos, de cada uno de sus habitantes que a través del tiempo ha contribuido con su esfuerzo para que Abasoro sea un lugar digno, pujante y de mucha tradición. Tenemos nuevamente la presentación de estas pancartas donde se sintetiza la historia de Abasoro. Cuiceo, cuiceo de mil quinientos treinta y dos a mil quinientos cincuenta y nueve, estancia de cuiceo de mil quinientos cincuenta y nueve a mil quinientos noventa y ocho. Santa Misión de San José de Ojo Caliente de mil quinientos noventa y ocho a mil seiscientos ochenta y cuatro. Hacienda de cuiceo de los naranjos de mil seiscientos ochenta y cuatro a mil ochocientos cincuenta. Congregación de cuiceo de los naranjos de mil ochocientos cincuenta a mil ochocientos cincuenta y dos. Pueblo de cuiceo de Abasoro de mil ochocientos cincuenta y dos a mil ochocientos setenta. Villa y municipio de cuiceo de Abasoro de mil ochocientos setenta en adelante. Cuiceo, ciudad de cuiceo de Hidalgo de mil novecientos cincuenta y tres a mil novecientos cincuenta y tres. Y ciudad de Abasoro de mil novecientos cincuenta y tres hasta la actualidad. Esta es la historia de Abasoro sintetizada de manera muy emotiva. Que se escuche ese fuerte y caloroso aplauso para esta historia nuestra. Y quienes tenemos ahí una historia muy importante. Porque somos orgullosamente abasolenses. Y es en este preciso instante en que vamos a ceder nuestros micrófonos a nuestra alcaldesa. Licenciada Rocío Cervantes Barba, quien nos va a dirigir unas palabras. Recibamos, pues, con el calor de esta gente que el día de hoy nos hemos congregado aquí en esta plaza. En esta plaza nuestra. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, profesor. Hoy, hace ciento cincuenta y dos años, nacía un nuevo municipio perteneciente al estado de Guanajuato. Se trataba de Abasoro, que después de ser pueblo y ciudad, como ya lo vimos ahorita en la presentación que nos hizo el grupo Yolotehuani, ahora era considerado un municipio independiente, el cual se podía gobernar por sus propios medios y por su gente. Al paso del tiempo, en Abasolo, podemos ver muchos cambios que se han originado por las necesidades propias de nuestra gente. Siempre en pro del crecimiento y el desarrollo. Los abasolenses somos personas emprendedoras, luchonas, trabajadoras, echadas para adelante, que vivimos cada día produciendo y generando progreso para nuestras familias. Este día, quisiera invitarlos a seguir el ejemplo de nuestros antepasados. Personas que podían salir adelante ante las adversidades y se atrevían a enfrentar los retos. Recordemos a la basolense más importante en el mundo, don Miguel Hidalgo y Costilla, que al ver las injusticias con que trataban a los indígenas, acompañado de otros guanajuatenses, comenzó una guerra que años después nos daría la independencia nacional. En la actualidad, cada uno de nosotros libra sus propias batallas, supera sus propios retos y alcanza sus propias metas, con determinación y voluntad de crecer como seres humanos. Los abasolenses somos personas que conservamos nuestras tradiciones basadas en los valores familiares, lo cual es realmente valioso. Desde nuestra trinchera, que es el gobierno municipal, hacemos lo mejor para brindar a todos ustedes muchas más oportunidades de desarrollo y de crecimiento, y que Abasolo escale un pentaño más hacia el progreso. Los abasolenses merecemos cosas buenas y lo vamos a lograr trabajando unidos, porque el cambio lo hacemos juntos. Muchas gracias, muy buen día.